Los combates que se registran hace 72 horas entre fuerzas militares y grupos armados en la zona de Ancozó, Bellavista y Puerto Araceli, ya dejan cerca de 2.000 desplazados en zona limítrofe del Urabá, Chocoano, lo que se convierte en una emergencia humanitaria que es atendida por el CICR de la Cruz Roja Internacional. El comité se encuentra en la zona desde el miércoles de la semana pasada, evaluando la situación, estando en cercanía con la gente y las ayudas humanitarias llegaron desde el día de ayer para poder atender a la población. Las comunidades han logrado llegar hasta el caserío indígena de Catrú. Allí permanecen unos 300 habitantes afro y otros 1.300 habitantes de comunidades indígenas. Cerca de 500 son niños menores de cuatro años. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha unido a la logística de Medellín, Bucaramanga y Cali para llevar más de 6.000 ayudas humanitarias que demoran seis horas en camión desde Quibdó y otras siete horas en lancha hasta Catrú. El CICR hace un llamado especial a los grupos armados a que respeten a la población civil y a que permitan la entrada de las ayudas humanitarias. A esta hora el Comité Internacional evalúa la situación y se espera nueva información en las próximas horas.